Bueno, nosotros tenemos acá un plan de abordaje por instrucciones de Maracaibo, por instrucciones de Maracaibo, donde se va a hacer el plan de abordaje sobre la parte del sector salud. Vamos a abordar lo que son los ambulatorios, lo que es la parte de ambulatorios, el mismo hospital de acá de Santa Bárbara. Tenemos que abordarlo totalmente. En relación, por lo menos ya de Santa Cruz, tenemos la parte de los aires acondicionados que necesita el ambulatorio de Santa Cruz, necesita médicos especialistas, lo que tenemos acá, el plan que nos pasó ya acá a la parroquia, nos tiene que pasar sus necesidades en lo que es la parte de salud. Tenemos también la parte educativa, también tenemos que abordar lo que son los colegios, las reparaciones de algunos colegios, por lo menos estamos acá en San Carlos con la escuela Santa Cruz, la culminación, que se haga eso. Y toda esa vez la parte que nos está tocando, nos va a tocar en el primer trimestre, atacar y ver que arranquen, se terminen, concluyen esas obras, arranquen o las que están por arrancar. Tenemos el plan de abordaje, que tenemos lo que es el sector de obras públicas, varias obras que tenemos por empezar, por culminar, lo que está plasmado todo en cada una de las parroquias, cada uno de los intendentes parroquiales tienen que abocarse a todos estos sectores, lo que es la obra pública, lo que es la parte del sector salud. Tenemos que abocarnos también la parte de alimentación, seguir atacando lo que es la alimentación, al bachaquero, esa es una que nos atañe bastante nosotros, estamos el año pasado con esa lucha, y esperemos que la comunidad también coopere con la parte de las intendencias y eso, y apoyen la parte al comerciante y no al bachaquero. De igual forma, el funcionario exhortó a los licoreros presentar su declaración de pagos. También se les hace un llamado también a los licoreros que vengan a presentar sus declaraciones, su pago y eso, porque ya les viene también, ya a partir del mes de febrero, viene el aumento de la unidad tributaria y eso se les incrementa a ellos mismos, pues para ellos es mejor, es provechoso también hacer las cancelaciones en el mes de enero y no esperar después porque se les hace más caro. Bueno, esta oficina es en atención al público, nosotros manejamos una parte de atención al público donde vienen las problemáticas de las comunidades, que siempre tienen problemas de vecinos, problemas comunitarios, entonces aquí es donde vienen a poner todas las denuncias, todas las partes de las quejas y eso, atendemos esa parte en documentación, por lo menos vamos a lo que es para el adulto mayor, estamos con la fe de vida, nosotros manejamos las cartas de buenas conductas, conjuntamente con el retén policial, nosotros solicitan la buena conducta, nosotros enviamos oficios con copia de la cédula del retén para que ellos nos informen si tienen entrada o no tienen entrada a ese recinto y de ahí se ve si se les puede dar la carta de buenas conductas, aparte de eso manejamos lo que es con los educadores la parte de frontera, también se maneja la parte de lo que es la parte de fronteriza, conjuntamente con la alcaldía se hacen todos esos trámites y eso por acá, por la intendencia municipal, y son muchos los casos también que llegan de la comunidad, tenemos la parte de lo que es otra vez el comercio, que manejamos parte del comercio, conjuntamente con el Zundec, con la policía regional, la misma municipal, la Guardia Nacional, son instituciones que estamos siempre de la mano tratando de hacer el trabajo conjuntamente. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Bielis Veleño.